Mañana a 20 minutos tenemos que establecer contacto en vivo con nuestro compañero Mariano López que nos va a contar qué o cuál es la noticia que se va generando Mariano contigo. ¿Qué pasó ahí atrás tuyo? Hola Fernanda, una persecución de película se dio en plena madrugada y terminaron chocando contra esta farmacia Fer. Tenemos de hecho las imágenes de apoyo también de cómo un vehículo tipo Toyota Ractics terminó dentro de esta farmacia aquí sobre la ruta Pirea 01 Acceso Sur. Estamos en el límite con la ciudad de San Antonio, Nienbu, esta calle se llama la avenida Paso de Patria. ¿Y qué es lo que pasó Fer? Hacia la zona de Upane es donde la gente de la Policía Nacional estaba patrullando, recorriendo hasta que de repente en uno de esos circuitos, trayectos, paseos que estaba haciendo la patrullera se percata del paso de este Ractics pero que era medio sospechoso ¿sabes por qué? Porque dicen que venían de lo más normal hasta que al ver a la patrullera le meten acelerador y es como que empiezan a huir de algo ¿verdad? Entonces eso llamó claramente la atención de los agentes de la Policía Nacional. Emprendieron la persecución para averiguar quiénes estaban a bordo de este vehículo y efectivamente eran personas que tenían problemas con la justicia Fernanda. Fue una persecución como te decía desde la zona de Upane hasta aquí límite ya. Este de hecho ya es el barrio Cañadita de Ñembú y aquí terminó en esta farmacia la persecución debido a que el conductor perdió el control. Manejaba este automóvil un muchacho de 21 años, el conductor. ¿Y por qué te dije que hay entre ellas personas con problemas con la justicia? Porque Elías Fabián Paredes de 26 años, él tiene arresto domiciliario y antecedentes por robo agravado. Y además el otro de los integrantes de este grupo, Fabio Ramón Céspedes de 22 años tiene orden de captura pendiente por incumplimiento del deber legal alimentario. Entonces son problemas, como te decía, dos que tienen estas órdenes de captura. Y también fue aprehendido Matías Benítez de 21 años el que manejaba este automóvil. Además de las particularidades dentro de este automóvil, Fer, ¿viste la imagen, la fotografía? Sí. Ahí es lo que llama la atención ahí. ¿Qué pasó? Esos bidones, ¿viste? Ah, sí, ¿bidones de qué combustible? Tres de los bidones tenían combustible. Otros siete estaban vacíos, pero también aparentemente se usaban para el traslado de combustible. Por lo que aparentemente también estas personas se dedicaban a la venta ilegal de combustible. Voy a pasar por acá a la farmacia, para ver si podemos hablar con la gente. Permiso. Vamos a hacer una consultita nomás acá para conocer por los detalles. Porque esta farmacia, Fernanda, estaba cerrada. Y podrán ver acá la parte del salón de ventas, en gran parte no estaba afectado. La parte frontal es lo que sí tumbó, tumbó estantes y todo lo demás. Tienes que consultar nomás para saber. Cajuto está. Nadie estaba ahí en ese lugar, Mariano. Bueno, por fortuna, ¿verdad? Exacto. Esto se dio en la madrugada. ¿Cómo estás? No te molestes. Queremos saber, ¿había alguien acá en la farmacia a la hora del accidente? En ese momento nadie no estaba, por suerte, gracias a Dios. Porque pasó muy de madrugada. Más o menos el horario exacto, no sé, pero entre las una y media, entre las dos de la madrugada. ¿Trabajan hasta qué hora? Nosotros tenemos un horario de las seis de la mañana hasta las veintidós y treinta, de lunes a sábado. ¿Había nadie? No había nadie. ¿Y fue trabajo de limpieza de templario? La verdad que sí, porque encontramos por todos lados tiradas nuestras cosas, por todos lados, todos los que, sinceramente, muchísimos daños tuvimos. ¿Esa parte del frente, como que el salón todavía? El salón todavía, generalmente, o sea que son dos salones. Y esa parte de lo que sí perjudicó mucho porque agarró... Por lo de esta antes, hizo hablar. Todo, rompió muchísimas cosas y... Todo. Un desastre. La fuerza, sí, gracias. Muchas gracias a usted. ...las trabajadoras acá de la farmacia. Que bueno, felizmente, Fernanda, no había entonces personas, no hay personas heridas, lesionadas, lastimadas, más que los que iban a bordo del automóvil, que claramente, además de ser llevados hasta el hospital para el control de rigor, ¿verdad?, control correspondiente, después se les lleva ya a la comisaría para enfrentar cada uno de sus cuentas pendientes. Claro, y llamaban la atención, por sobre todo, los diversos rubros, aparentemente fuera de lo legal, a lo cual se dedicaban ellos. Bueno, gracias, Mariano, te agradecemos por este contacto completito, entonces, la información de lo que ocurría allí, en este punto. Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de varias cosas, y por sobre todo, cosas que nos encantan, cosas deliciosas. Chiche, contanos más.